Alumbrijes es el nombre de la exposición del artista Aurelio Echeverría, quien ha dedicado su tiempo a la realización de piezas hechas a base de aluminio reciclado, mismas que se exponen desde este sábado en el patio central de la Biblioteca Andrés Enestrosa. El creador de Alumbrijes, Aurelio Echeverría, convirtió este sábado el patio principal de la Biblioteca Andrés Enestrosa en el hábitat de dragones, robots, animales, alebrijes y otras figuras hechas con latas de aluminio reciclado. Cabe destacar que el término alumbrijes proviene de la fusión entre el aluminio obtenido de las latas y los tradicionales alebrijes que caracterizan al estado de Oaxaca. El objetivo del artista originario de Putla Villa de Guerrero es promover una conciencia ambiental en el espectador, por lo que se invita al público en general para que visite esta exposición que estará vigente hasta el próximo 18 de julio, en el recinto de la Biblioteca Andrés Enestrosa, ubicado en Porfirio Díaz, número 115, esquina con Morelos, en el centro histórico de la ciudad. Con imágenes de Alan Ramírez, para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.